bienvenidos a esta previa del gran premio de singapur de fórmula 1 donde cambian cositas donde hay esperanza donde es un circuito poco predecible quizás el menos predecible de toda la temporada un circuito que históricamente las cosas como son no le han ido bien a max bestappen no hay más que ver los resultados y además tiene un condicionante importante y es que el circuito cambia el circuito de singapur de este año se eliminan cuatro curvas cuatro curvas muy lentas cuello de botella zonas delicadas pero bajo mi punto de vista sin perder la esencia del circuito la complejidad la dificultad recordamos su circuito urbano de noche humedad tremenda estamos en al sur de más abajo de malasia prácticamente en el ecuador circuito de singapur y por tanto un circuito donde creo que hay pilotos que van a sacar un pequeño plus cuál es el menú para hoy pues contar con los cracks desde varias ubicaciones desde el planeta tierra desde singapur y desde españa y el que tenemos en la sala de espera no me escucha así ya tenemos a un crack no me oyes no así que me oye creo que no bueno vamos a meter igualmente a ver si si funciona esto damos la bienvenida al bueno de fabio marchi a ver si nos escucha fabio amigo no te oigo el rondán no te oigo nada volveré a conectar yo a ti sí yo a ver si a ver si pero si va así tenga hecho un abrazo amigo fabio marchi es que macho de la gente top pues está está ocupada de este viaje vuelve duro medio blando para cual y no es normal os cuento la estrategia del año pasado es un circuito que es exigente para los coches vale eso eso está eso está claro pero la estrategia suele ser simple recordar que este año los neumáticos pirelli no están siendo los neumáticos más impredecibles del mundo sino a veces todo lo contrario es decir que el clima suena que está juguetón de hecho de hecho lo normal ha pasado muchas veces en los últimos años que ha habido lluvia o durante la carrera o antes de la misma no pero vamos para ver cómo está el tema en singapur tenemos invitado especial tenemos el crack number one mi partner in crime nuestro querido don miguel portillo que se acaba de desconectar ha hecho una aparición como 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 el genio de la de la botella y se ha desconectado bueno tenemos a portillo en singapur y ahora nos dirá qué tal está el clima porque según parece según me han dicho hay una probabilidad alta de que llueva y eso lo puede cambiar todo efectivamente como dice por el chat si me ruso por cierto muchas gracias dan el gracias por por venirte al canal os invito a todos los que estéis viendo este este previo de singapur en youtube que le deis a seguir si os apetece y si no no pasa nada mientras veáis el contenido y os guste ya me va bien pero si quieres ser parte del team pues darle a a seguir don miguel reportillo tomándose un heladito en singapur como estamos favoritos porque todos me oyen estos chicos ahora sí ahora sí ahora sí como estáis el tema doble vale vale ya sé por qué no he vivido ahora sí no de qué kilo de un boloco que joder bueno 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 en fin hay que salir en y estamos en directo ya que salió para adelante como estáis vosotros muy bien muy bien tú yo bien yo con ganas de veros la verdad con ganas de que llegara este este circuito con pista nueva tenemos a reportillo allá por tanto va a llover o no va a llover por ti creo que el domingo se vienen tormentas no es que no sabéis el calor que hace aquí o sea es un bochorno de estos calores cuando alguien dice una barbaridad que dices tú que bochorno tío pero que qué dice este tío pues aquí hace un bochorno de los de verdad que sabes a la calle y dices a mí me encanta el calor pero esto es esto es muy heavy tío o sea si os cuento que hemos estado toda la tarde trabajando y grabando según hemos llegado de del avión directos al circuito hemos grabado dos reportajes para el fin de semana nada más y nada menos y yo tenía los pantalones pegados los pantalones pegados a la que va que va ahora ahora son de son de sauna sabes haces así se escurren pero no me encontraba la gente de f1 pues que estaban dando una vuelta por la ciudad tranquilamente sabes pues a will paxton a boreto y a todo el mundo y me dicen que haces que que haces digo grabar que voy a trabajar trabajando bien trabajando un miércoles vamos a dar la bienvenida un segundo a otro crack que se une por cierto ya sabéis amigos esto es constituye al pie tenemos singapur tenemos a fabio marchi en el coche de copiloto no conduciendo a esto nos preocupa y nos ponga nerviosos exacto nos ponga nerviosos y igual si llego a mi destino me desconecto y me vuelvo a conectar después esta es tu casa cuando quieras y de hecho otro crack que es javier rubio bienvenido como estamos caballero hola a todos qué tal cómo se respira la movida por ti que tenemos el lujo de tenerte en singapur que está más lejos que cuenca o no está por ahí no mira yo siempre digo que la distancia relativa y que la distancia es la que tú quieras yo por ejemplo no he ido a fondo la brada en mi vida porque no se ha perdido no se me ha perdido nada por ahí si hay alguien que se fue en la brada y me quiere invitar y hablamos de fórmula 1 pues yo encantado pero he ido más veces a singapur que fue en la brada pues cosas de la vida habéis sitios en los que no he ido nunca y a lo mejor pues tengo que ir pero me refiero que cuando tú quieres hacer algo vas y no está lejos cuando alguien nos dice no es que está muy lejos es que no quiere ir sabes cuando tu chica te dice no es que está muy lejos que está al car y vente a buscarme no quiere ir no quiere ir eso es así así que cuando quieres hacer algo más y singapur pues tío es un viaje largo intenso complicado con un jet lag muy bestia pero hemos llegado aquí a las cuatro y media de la tarde y a las cinco estamos en el circuito grabando y hemos terminado a las 12 de la noche ahora aquí son la una y cuarto y he comido algo aquí al lado y os digo que hace un calor alucinante un 60 por ciento de humedad he estado ya visitando la zona nueva del circuito que la hemos grabado para enseñaros la deciros que me gusta yo creo que está bien yo creo que está bien que los circuitos de fórmula 1 sean para correr no cuando yo le he preguntado a checo pérez en el hipotético caso de que se haga un gran premio urbano en madrid como te gustaría que sea dice pues un circuito en el que se pueda correr y todos los pilotos yo creo que les puede dar más o menos igual correr en urbano les gustan los circuitos clásicos pero si es urbano tiene que ser rápido y ahora en ese tercer sector que han quitado cuatro curvas cuatro curvas tío es muy importante lo que han quitado y sobre todo os quiero dar una clave han quitado una de las curvas donde más accidentes se producía con lo cual la probabilidad de safety car va a bajar considerablemente porque la curva 18 que era la que se hacía justo por debajo de unas gradas se ha estrellado ahí todo el mundo se ha estrellado rossi se han estrellado los williams a todo el mundo que ha provocado accidente así en la curva 18 y la han quitado 18 19 20 21 ahora es una pequeña recta que podrían haber puesto de rs yo no sé por qué no han puesto de rs tenemos cuatro zonas de rs pero creo que es beneficioso para las carreras porque las carreras es correr tenemos una pequeña recta y está y yo creo que es beneficioso para todos igual no viene también a aston marty que cuanto más o no frenar y acelerar le viene mejor ya veremos pero yo creo que estaréis conmigo que por ejemplo la zona lenta de méxico no vale para que los coches se adelanten solamente para que haya un poco de espectáculo estén juntos recorran la parte más lenta del estadio y ya está pues yo creo que esta de singapur era un poco lo mismo no era una parte lenta puede haber accidentes pero creo que es mejor que se pueda correr así que yo he estado me ha gustado y de momento me parece bien pues pues maravilloso la verdad es que yo lo hice como tú viste ayer estuvimos en la tele estuve contigo por con el simulador analizando en un poquito todo no sé qué opináis fabio javi qué opináis contarnos en los comentarios os quiero leer qué opináis y qué esperáis de la nueva parte que yo comparto contigo a mí me gusta y la frenada de la curva 16 para mí va a ser la frenada más fuerte de todo el circuito ahora porque llegas a todo trapo aunque sea sin drs y es una curva súper lenta la 16 a diferencia de final de recta que es una entradita tipo el final de recta de imola o sea una enlazada así que se entra bastante rápido qué opináis fabio javi qué opinas tú lo que está haciendo este podcast yo tengo mis dudas de que vaya de que vaya a aumentar esa emoción porque al final el circuito es lo que es y las medidas del circuito son los que son y ya sabemos los fórmula 1 lo que mide demasiado entonces veremos yo creo que la tónica seguirá siendo la misma que la clasificación será crucial y a partir de ahí bueno sí sí igual igual esa frenada nos da más emoción y dice por ti que ha quitado esa curva que daba tantos accidentes pero igual en esa frenada podemos ver también un poquito más de peleas igual que generen más safety y que cambie un poco la carrera hombre yo lo que veo es que sobre el papel porque en el circuito puede que cambie más de lo que pensamos sobre el papel parece que la carrera puede ser más viva va a ser un poco más de quizá más ritmo de que estamos acostumbrados en singapur no sigue siendo un circuito yo creo que puede ayudar a aston martin si hablamos de los sinceramente lo digo de corazón no tengo ni idea cómo van a ir aquí los coches hacer pronósticos podemos hacerlos en función de cómo ha ido el pasado puede que aston martin hasta le venga bien el circuito pero no sé hasta qué punto podría ser un mónaco para aston martin puede que no yo no entiendo a verstappen cuando dice que este circuito le puede perjudicar a no ser que esté hablando de que pierda la pole y que la pole les complique la vida que se les metan coches delante no no hay en principio ninguna razón para que hasta para que red bull no vuelva otra vez a tener el dominio de carrera que quizá no pueda capitalizar si quedan retrasados en entrenamientos no retrasado digo segundo tercero yo no sé si ferrari estará aquí al nivel ya no digo de monta puede que esté al nivel entre monta y y zandor igual sigo aquí haciendo pues especulaciones un poco a voleo y lo que sí es posible que al ser una carrera más viva los pilotos tengan menos digamos tensión física no y hay que ver también pues si este circuito favorece el adelantamiento no hago de pronto yo no puedo decir mucho más pues no está mal no está mal tirada a ver qué opina tenemos a un crack que todo mundo sabéis quién es claro como no pues genio en figura único inigualable damos la bienvenida a y va a decir máster of disaster no no como como en la película de el máster of the news carmichael como estamos amigo qué tal cómo estáis chicos todo bien por ahí o qué qué tal carlos oye tenemos envío especial a singapur a mí la verdad que me alegra que trabaje no no pero pero muy bien muy bien que te vamos a ver este fin de ahí dando dando caña has contado lo del circuito no supongo lo habrán mirado no miguel a mí me da me molesta que lo la ciudad me parece que es por obra pero pero singapur es curva y curva y curva y curva y cansancio y locura a poco too much carmichael o sea no era un poco y rozaba casi sí era 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 además era demasiado es verdad es más pero a mí como sabéis que me gusta que las cosas ardan me gustaba incluso con la chican doble loca que había al principio que se chocaban tanto que saltaban que era una cosa tremenda que un día a uno de los grandes no le gustó y la cambiaron porque hay que es que esto es demasiado y tal a mí me gustan las trampas ya que es un circuito urbano y me gustaba la curva de debajo de la grada no no las trampas no no me refiero a no me refiero a felipe massa y tal me refiero a me refiero años 2008 me refiero a que sea un circuito complicado que moleste a los pilotos las curvas que molestan a los pilotos suelen suelen provocar errores ahora va a ser un poco más vacú un poco menos singapur o sea un poco más vacú que mónaco y bueno vamos a ver qué tal sale yo desde luego entiendo el temor de red bull porque es una carrera de sábado es una carrera en la que puede un coche inferior en carrera pero a una vuelta fuerte dar la sorpresa y luego es muy muy difícil pasar hay una victoria de fernando alonso con toda la carrera vete el justo pegado que fue una demostración de eso a mí me ha sorprendido que es un marco en esas que es la persona que más habla del palo de fórmula 1 dice que el temor es ferrari a una vuelta que haga un vacú uno de los pilotos de ferrari y no cita a aston bueno no sé yo creo que es verdad es una pista que le va a ir mejor al aston martin o tomás colo voy el complicado ha dicho que van a por el segundo puesto en constructores por lo cual ellos sabrán también es cierto que hay un aeron delantero nuevo que eso puede hacer que todo el conjunto mejore aerodinámicamente el aeron delantero es fundamental en estos coches de efecto suelo y ferrari circuito alta carga en teoría le va le va francamente mal pero bueno es verdad que es una pista tan diferente que habrá que esperar un poco a ver el feeling del las sensaciones de los pilotos el viernes no porque es una pista muy distinta a mí me gusta mucho singapur y porque me gusta mucho ese concepto monaco a lo bestia que pierde un pelín con esta recta larga detrás se habla yo voy por el hilo y por lo que ha tirado rubio de que todos tienen que ir contra contra red bull para mí el titular es todos contra red bull aquí le quitó la pole el año pasado ferrari a red bull sorprendentemente después le ganaron la estrategia en la parada checo pérez pero si le quita la pole red bull ya sea ferrari ya sea aston martin hay carrera hay carrera para todos y me da igual que la carrera la gane aston martin o la gane ferrari si alguien le quita la pole a red bull hay carrera hay carrera y para mí para mí lo importante es que la parrilla esté junta porque si tú analizas las carreras donde ha habido pelea y acabado ganando red bull luego le ha metido 27 segundos mónaco le metió 27 segundos verstappen a alonso que estamos diciendo que ahí era la oportunidad de ganar en bakú más de lo mismo pero lo importante es que en el momento de la parada la parrilla esté junta por safety cars por ritmo de carrera porque le has quitado la pole por lo que sea pero si en el momento de la parada tú puedes hacerle el undercut o el overcut a red bull le puedes quitar la carrera si no no entonces para mí lo más importante es que la parrilla esté junta y yo creo que puede beneficiar esa zona rápida también aunque no haya de res para que puedan estar juntos y yo lo tengo clarísimo si ferrari está bien pues bienvenido sea pero si no todos contra verstappen os tengo que contar tres cosas la primera es de fernando alonso la segunda es de maclaren y la tercera que los últimos serán los primeros es que tenemos a un ingeniero de pista tope gama para contarnos qué pasa con singapur cómo afecta la curva como hay que tunear el coche y damos la bienvenida a nuestro ingeniero que se acaba de desconectar ahora mismo y se volverá a conectar os adelanto que ya le conocéis ingeniero de de porsche number one referente y nos va a contar un poco la movida javi en lo que se une otra vez de nuevo roberto que se ha salido en mclaren mclaren o mercedes este fin de semana bueno hay una cosa que cabría recordar que yo no sé si va a tener alguna incidencia en los equipos vale y es que este no sé si lo habéis comentado antes quizá lo habéis comentado el tema de la directiva técnica que la fía va digamos a implementar más que implementar a revisar cómo los equipos han reaccionado a esa directiva técnica y ya sabéis que hay un rumor en el pado que dice que es un rumor que más que hasta martín tuvo sus problemas en su día por esa revisión que modificaba el alerón vale hay mucha gente que pregunta ese tema la flexibilidad lo habéis tocado si lo habéis tocado pues no no lo hemos tocado hay gente que lo pregunta pero no 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 lo hemos tocado el tema sí entonces bueno esto no lo ha confirmado eso no 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 por eso he dicho que son rumores lo he dicho muy claro y que son rumores dicen que son rumores fuertes lo dejamos ahí pero vamos a ver si en un circuito como este este tema incide para cambiar un poco o no cierta jerarquía yo sinceramente aquí con mclaren creo que debería ir mejor de lo que hemos visto últimamente vale si mantienen los problemas que han tenido en spa porque y en bonza mclaren debería ir mejor pero lo que sí hemos encontrado en mercedes es un nivel de consistencia vale en la segunda tercera posición como equipo que le está manteniendo ahí arriba también en el campeonato entonces yo no descartaría mercedes ya hamilton en esta pista como un posible rival para la clasificación que es lo que decía antes carlos que es una carrera de sábado pues es que mercedes te pega un pelotazo o te pega un braguetazo los sábados según el circuito y los pilotos así que teniendo en cuenta que parte de la carrera puede ser el sábado yo sinceramente sinceramente creo que pondría mercedes por delante pero lo digo con todas las reservas porque es una pista para mí también un poco un poco especial para hacer pronósticos no buena buena cosa miguel en qué zona estás de marina bay el hotel o estás en marina bay o alas o fuera de marina bay pues tío estoy un poquito a la derecha si tú miras en marina el circuito continúas la curva número uno entonces llegas a malasia y después de malasia vas a indonesia y después de indonesia estoy está lejos vale esperar un segundo damos la bienvenida porque tiene mucho intrínculo esta pista y yo quiero a mí me encanta aprender de un ingeniero que nos diga cómo es singapur cómo hay que tunear el coche cómo hay que hacer el setup en singapur y alguien del nivel de roberto gómez cómo estás amigo bienvenido cuéntanos qué tal muy buenas perdonad que me pilláis otra vez en barcelona siempre que me pilláis por ahí estoy en algún circuito así que bueno voy a ser intentar ser lo más rápido y conciso posible la de trabajar te la sabes es roberto y si este llevo una temporada en un mes no para ni un día así que pero bueno a los que nos gusta esto al final lo necesitamos el a ver yo en cuanto a singapur lo primero es un circuito las temperaturas altísimas muy muy duro para los pilotos y para la para los neumáticos recuerdo eso los pilotos la manera de entrenar en singapur es sacarse la bicicleta a la pista o una estática y estar ahí con 35 grados con la humedad que hay y dándole para intentar acostumbrarse a habituarse a ese calor ese es el primer factor que los pilotos tienen que estar muy muy entrenados y bueno bastante aún estando entrenados y con las con la el esfuerzo físico que van a hacer mucho seguro que que al final de la carrera se nota y luego toda esa toda esa temperatura al final es muy duro para los neumáticos los neumáticos tienen una temperatura de trabajo fuera de esa temperatura de trabajo le cuesta mucho entonces bueno la fórmula 1 ya sabéis que tienen varios 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 compuestos y también será clave un poco cuando utilizar cada uno y cuántas vueltas dura cada uno de ellos luego es un circuito de bastante alta carga venimos de son las últimas carreras monza donde es totalmente de baja carga habrá muchas evoluciones porque la fórmula 1 entre carrera y carrera siempre todos los equipos están tres o cuatro evoluciones además ha habido por ahí en cuanto a los salas han puesto unas limitaciones para que los equipos se mantengan todos más o menos en en torno al al mismo tipo de ala y eso va a traer pues bastantes quebraderos de cabeza todos los ingenieros recuerdo igual en porche con el mp1 estar una hora y media de reunión de todos los ingenieros para decidir si levantamos el coche un milímetro o menos todos irán al límite todos tienen la tabla donde va desgastándose y no puede desgastarse más de una cierta medida y ahí es donde está ese medio milímetro más o menos que te puede dar algo más de downforce y que marcará la diferencia robert hay porche capasia por aquí si quieres me acerco a echar un vistazo y te cuento el otro día el fin de semana en le monza tuvimos aún a uno de la porche carrera capasia corriendo la supercap que además no lo hizo mal es uno de los que estaban allí adelante y no lo hizo mal o sea que si te acercas tráete un par de pilotos para acá para para españa perfecto hoy me encontré unos cuantos pilotos he venido con brad benavides en el avión que sabéis que no hizo las dos últimas carreras estaba carlos corriendo en el circuito lo que decía roberto no que los pilotos se tienen que acoplar al calor que parece una tontería pero no lo es y hoy estaba carlos dando vueltas al circuito corriendo desgastándose y estaba botas en bici y claro es que si luego vas ir al límite durante tantas vueltas que encima le han metido un par de vueltas más al circuito porque le han quitado un poco de distancia pues esa parte física se va se va a notar muchísimo yo no sé si aquí en la parte en la parte técnica robert que hemos visto otros veces como por ejemplo mercedes tenía hasta una rueda en el aire en las curvas más cerradas porque tenía una suspensión dura tan tan dura que decía oye pues yo sacrifico esta carrera no voy a cambiar el balance no puedo hacerlo porque mi suspensión está realizada así pero yo creo que eso ya no lo veremos no eso es algo que ocurrió en su momento y no volverá más si ahora todos los equipos tienen varias suspensiones incluso de una carrera a otra las cambian pero es verdad que muchas veces sacrificas en las curvas lentas el cómo trabaja la suspensión por intentar tener mejor balance en curvas rápidas al final por lo que hemos hablado de la aerodinámica el subir o bajar un milímetro te cambia completamente el coche de high downforce y si eres capaz de quizá bajar un milímetro el coche poniendo una suspensión más dura y que no toque ese fondo para tener menor desgaste a veces merece la pena y gana más tiempo las curvas rápidas que lo que pierdes en la chicano en las curvas lentas o sea que además de eso de tener diferentes suspensiones hay que dejar que sacrificar un poco el la curva lenta por intentar ganar en curva rápida con ese extra downforce por tener medio milímetro más bajo el coche pues pues muy bien roberto tío no te queremos liar estás currando el momento no es un fondo de esos que pones en zoom no que que eliges una foto es de verdad hubiera elegido una foto hubiera elegido ibiza pues nada rober mil gracias tío por pasarte y que vaya muy bien un abrazo roberto nada a vosotros como siempre un abrazo a todos los dos de una pregunta para vosotros amigos míos posibilidades por dinero no está la cosa posibilidades no digas el número porque yo creo que lo hemos agafado de victoria española ahora bienvenido al club sí señor está agafadísimo y que sí y que sí por ti está agafado no lo hay que decirlo gafé el gafé no pasa nada hasta café yo creo que hay que tener opciones de luchar y luego ya veremos pero lo más venga venga no me líes que si hay posibilidades de victoria española hay posibilidades tú eres un tío que estás en singapur estás holisqueando los equipos los pilotos estás viendo como como respira el circuito el nuevo liberi de williams mola que flipas es espectacular y luego el liberi también de de mclaren negro también está muy guay yo yo creo que vamos a ver espectáculos y luego dicen que mclaren lleva cosas nuevas es que no se veía bien no porque tampoco podíamos acercarnos hay mucho en el pitch se veía el libre y negro llegas a leer eso por ti que te pregunta por las ramas que si se puede venir victoria española yo me mojo yo me mojo que me mojé en sandón en las redes sociales dispara y acerté yo me mojo por un podio español que un piloto español a ver en el podio ahí sí me mojo que fernando gana esta carrera en circunstancias excepcionales a verstappen le viene mal este circuito lo he dicho al inicio antes de que se uniera estadísticamente los últimos seis años verstappen no ha hecho nada prácticamente en esta pista no le va bien razón para que salga más motivado y saque más ventaja entonces ha dicho pero pero a ver si hay opciones de podio para fernando alonso en mi opinión sí porque el astón en los circuitos a en contra está para en sus manos para nueve en parrilla y en los circuitos a favor para kim para quinto pero hoy por hoy es el cuarto coche en el mundial de constructores por eso a mí me ha llamado la atención que más que lo diga queremos el segundo puesto en el mundial o es verdad que sabe que hay una cantidad de décimas que nosotros desconocemos en el coche que traen van a ir trayendo de fábrica o realmente sea demasiado optimista también viendo el rendimiento de esto yo creo que puede haber podios sí y la victoria insisto que que no hay que generar a la gente falsas expectativas no por eso os pregunto porque a ver vosotros sois la crem de la crem del periodismo del motor en españa esa es la realidad y por eso os pregunto con total honestidad porque yo tengo muchas opiniones algo de información pero vosotros tenéis aparte de opinión muchísima información y por eso os pregunto con honestidad porque la gente también quiere saberlo la gente es una cosa que pregunta oye va a llegar qué opináis cómo está el tema por eso vuestra opinión es muy importante en la fórmula 1 digamos que hay dos dos campos la pista y como la política el relato y a incluso cambiando de opinión como dicen algunos entonces el relato de aston martin de que va a ser segundo del campeonato después de el botijo que tenía fernando en monza solamente puede justificarse en que piensen que los circuitos que vienen de ahora en adelante les pueden favorecer pero una cosa es que le favorezca el coche y otra cosa es que en el contexto de los rivales aston martin esté donde estaba el comienzo de temporada entonces lo que decía los equipos tienen su relato te sueltan estas cosas te tiran se tiran el rollo te venden la película de que lance stroll está al nivel de fernando alonso y la diferencia son los puntos este tipo de cosas pues tienes que ponerla en cuarentena y ahora mismo lo hemos hablado a esto martin hemos hablado aquí esto es como la bolsa la tendencia cuál es para papapa un poco un poquito hacia arriba pero hacia abajo que son circuitos urbanos los que vienen y que pueden ayudar el equipo pues a lo mejor al coche pero segundo del campeonato con lance stroll no va a ser segundo de historia no puede ser que lo más importante más que aspirar a la victoria primero hay que aspirar a pelear y luego es un circuito en el cual si la parrilla está junto como insisto por safety caps o o por lo que sea porque no hay tanto ritmo en red bull pues habrá opciones pero si no sobre el papel la respuesta es no porque red bull es favorito pero el año pasado insisto le quitó la pole ferrari y le peleó la victoria y no ha ganado verstappen la noche copere yo creo que hay que empezar por pelear hay que ver los libres hay que ver cuál es el rendimiento cuál es el desgaste de goma y si cualquiera de los dos o aston martin o ferrari le quita la pole habrá todavía más opciones de pelear y si la parrilla está junta habrá todavía más opciones de la victoria antes de que empiecen los los libres es aston martin favorito no es ferrari favorito no tampoco hay opciones de victoria sí pero se tienen que dar las circunstancias no sé si la señal opciones de victoria opciones de victoria de red bull no 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 me refiero que a ver esto el refrán español es claro que con buena bien se tal pues eso pues eso unos van así otros van más pequeñitos pero bueno es lo que hay es que ahora ya no se puede decir los refrán hasta poco ya que da igual sí que sí pero es cierto chicos mi opinión a ver qué opináis y vamos un poco cerrando el tema si os parece pero estamos en ante quizás el circuito más impredecible del año junto con monte carlo punto 1 tenemos un clima juguetón estamos en el ecuador con este en estas fechas la probabilidad de lluvia siempre está ahí punto 2 punto 3 es un circuito especialmente de piloto porque es muy exigente por todos los motivos por urbano por de noche por muchas curvas porque es un poquito nuevo también esa zona que se cargan de la 16 a la 19 y se hace un final de la recta de atrás muy complejo y luego estamos en una tendencia la la estadística dice que max verstappen hasta ahora no se ha encontrado cómodo en esta pista por h por b etc no por tanto yo sí que creo que yo no me perdería la carrera porque realmente considero que la probabilidad es que gane verstappen la más alta nos tienen el 60 por ciento luego el 15 o el 20 lo tendrá checo y que a otro 80 por ciento o sea otro 20 por ciento por ahí que a lo mejor lo gana lo gana otro no pero yo creo que hay que estar atento la verdad porque me da a mí que no sé que pueden pasar cositas es una carrera creo que interesante no y las opciones creo que pueden estar ahí no mira hace 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 años yo detenía en término muy rápido tenía teoría que el mundial prácticamente cuando fernando buscaba podio y sorpresas estando en renault y yo lo hablaba con ingenieros de renault hace años es hablando 2008 2009 y decíamos 2009 por ejemplo decíamos es que en realidad nuestro mundial acaba en singapur singapur tiene esa también para para ferrar y para carlos hay tiene esa esa impredecibilidad ese carácter urbano y sobre todo el valor del piloto no cuando los dos lo hacen bien si los dos pilotos lo hacen bien la máquina dicta la sentencia pero aquí como uno se equivoque es dramático esa es la historia no te perdona el error y son seres humanos se pueden equivocar entonces evidentemente que es la pista de la que queda que pueden pasar más cosas a favor de los nuestros yo creo que sí pero bien bueno es que la carrera la carrera que que estuvo a punto de perder quizá la más clara del año que pudo perder o que hubo un piloto que le pudo haber echado el gancho a destape fue mónaco y fue fernando y esta es quizá un poco la más cercana por las características de casi le arranca la pole si fernando hubiera tenido la pole posiblemente hubiera perdido el gran premio de destape casi y adelanta en boxes que por un error no lo hizo entonces puede quizá está la carrera en la que destape puede tener sensaciones similares a priori a las de mónaco lo que pasa que yo estoy contigo totalmente contigo lo dan que para mí esta es una de las carreras más impredecibles del año y sin embargo si un equipo ha ganado 14 no seguidas en todo tipo de circuitos y en todo tipo de características yo la verdad es que satura de la temporada no me atrevo a decir que hay un gran favorito que no sea destape en francamente pérez vale puede ser pero vamos me confirma es que no 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 dale dale car michael que era por cambiar un poco de tema o sea que sigue no no pero que además luego viene japón y japón con las curvas tan largas el astón debería ir mal y sin embargo debería ir mejor ferrari bueno vamos a ver qué pasa luego en japón que es otra bueno vamos a jugar de semana vamos a jugar a ver que hay está señalado en rojo en el calendario la ficción está harta de escuchar mónaco y singapur mónaco y singapur y hemos llegado de singapur ahora no nos podemos rajar también dijimos eso de un griego os acordáis que también dijimos de un griego se parece mucho a mónaco y moraco tal dijimos un gría no 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 seamos periodistas dijimos un gría y aquello fue una que la de o sea que bueno no sé esto es muy difícil de decir a día querido portillo desde singapur una y pico de la mañana allí casi dos de la mañana qué hora es tío estamos locos que una 44 tío no puedo más que te manda un abrazo muy fuerte tío y te seguimos pues nada carmichael javi si queréis añadir algo sobre el gran premio o hoy vas a decir algo de alonso no iba no iba a decir de alonso que nada quería abrir un poquito el melón de la 30 y pico y nos vas a despedir creo no sólo una cosa si quieres otro tema o te cuento una cosa design que me ha gustado mucho esta semana que a javi le va a gustar también dale que bonito es que la prensa italiana ha descubierto que carlos sainz es bueno se les da la bienvenida en el en el club el autobús está a punto de salir sin ellos pero bueno he decidido que abro la puerta el último segundo y pueden entrar porque es que es increíble como un podio en monza cambia todo carlos en italia la semana que viene carlos puede ser otra vez el segundo piloto de ferrari y un paquete en italia el viento sopla muy fuerte cuando sopla en un sentido o en otro y a mí me ha sorprendido y además creo que llevamos siguiendo toda la vida la prensa italiana toda la vida creo y ya conoces un poco los patrones y a mí siempre me ha sorprendido como en italia que somos latinos y me incluyo como latino y cercanos a ellos pero de la noche a la mañana cambiando opinión de una manera increíble y cuando hay que hacer sangre la hacen rápidamente cuando tienen que elevar es la leche y el fin de semana siguiente te vas al suelo yo lo único que espero es que que carlos siga con esta racha os acordáis la carrera que hizo con toro roso con verstappen que ya va a ser cuarto si no me equivoco este es un circuito que le va bien a carlos me gusta y ojalá la racha de carlos fijaos ojalá no me equivoque me da la impresión de que es un circuito para que carlos de vuelva a dar caña de acuerdo puede ser y aparte y aparte estoy muy hablado en el chat por cierto rubén uria gracias por cierto tú ya eres crack michael ya te llaman crack michael vale por aquí por el chat o sea que me ha gustado escucharte solo quería añadir qué que yo creo que es un circuito para carlos el domingo el sábado en seco va a ser muy complicado porque yo creo que es una pista creo que le va a venir especialmente bien a leclerc creo que es como sabéis es un gran calificador y comparto comparto que viniendo como viene carlos carlos sainz y viniendo como viene leclerc ojalá la verdad me encantaría que estuviera por delante carlos pero el sábado va a estar difícil por cierto que se vuelve a unir fallo marchi querido amigo se quería despedir se había ido que estaba dando unos planos magníficos de road movie con una road movie intensa catalana alucinante ahora está en el tren ahí está en la estación de rehus aquí por si alguien nos está viendo desde rehus que venga a saludar que se traiga merienda o algo que el viaje se ha hecho largo ya nos vamos para barcelona es que digo no me he despedido al menos para decir adiós a todos vosotros que el otro el otro día no sé si lo ha contado con los miquel pero nos pararon dos aficionados que desde aquí los saludamos en monza vale vale yo me quedo alucinando digo verás es que no pero no pero ya lo he contado no carlos sí sí pero no pero cuenta tu parte de la historia que es chula es chula porque primero vieron a fabio y luego me pararon a mí pero primero chicos 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 pero pero fue muy divertido porque yo salí del circuito como sabéis no se puede grabar dentro del paddock y digo salgo del circuito porque así me hago un vídeo yo estaba buscando a alguien que me que me grabara digo cómo le pido ahora un italiano que me pide que me grabe aquí y veo a dos chavales españoles que dicen es él es él es él es él dile algo dile algo y digo ya está otros que me confunden con carlos oñoro el caco que siempre me confunden y además en italiano confundieron bastante y dicen fabio y digo como que fabio pero si será caco no y nada y dice no que te seguimos de roldán y me encanta como la face como como analizáis todo y digo ostras que 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 gusto de escuchar eso porque porque la verdad o sea majísimos que estaban en monta allí y luego dicen también está carlos miquel no y digo bueno sí pero está currando está complicado y tal y al salir nos los encontramos otra vez y carlos miquel pues un rock star pues se paró allí a hacerse fotos no no está en su salsa claro para mí es algo nuevo pero para carlos no pero me han mandado la estaban encantados y seguro que ven el esta esta reunión me mandaron la foto por me ha mandado la foto por instagram o sea que nada majísimos le mandamos un saludo desde aquí y que sigan que sigan y aparte les recuerdo que tienen el podcast último de cope gp grabado ayer que lo pueden descargar en todas las plataformas donde hacemos un análisis de del futuro de mar market porque es un podcast que incluye el motociclismo es un podcast de motor no sólo de fórmula 1 pero pero bueno después esta promo vaya promo carlos además extensa sale fabio marquín es que contamos tío contamos con cope y marca euros por confidencial mundo deportivo dazón porsche es decir es que es normal que aquí tengáis tenéis tanto un level que hacéis muchas cosas y todas buenas lógicamente sabio javi crack michael que es donde un abrazo muy fuerte que seáis muy felices que se cumpla la portada de auto sprint que no haya trato de favor a ningún piloto de ferrari lo pone auto sprint después de esta lucha queremos que vayan iguales que bien carlos time pues yo también lo quiero vamos a ver todos lo que y con cabeza y con cabeza un pollo español ya lo veréis este fin de semana amigos míos que tengáis mucha salud y que vaya muy bien hasta luego 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 hasta luego